Karna vivió una vez una vida tranquila en un pequeño pueblo llamado Jonia y día tras día habitaba en los jardines del Lotto Toda paz y tranquilidad se vio interrumpida cuando las tropas de Noxus invadieron el sur de Jonia Su pueblo fue uno de los primeros en casa y no hubo uno de la humanidad Su paz interior se puso a prueba por los ejércitos de Noxus Descubrió que al acceder a su resistencia interna podía tener una gran fuerza para combatir contra los enemigos en el campo de batalla Los de Oaxianos la llamaban Karna la eliminada ¡Gaenne que iridi! ¡Gaenne que iridi! Ya sabes lo que se dice Karma siempre acaba llegando ¡Gracias!